hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es Selly y los invito a ver el segundo vídeo de mi arco iris de colores en este segundo vídeo les toca desfilar a mis hermosos geranios malvas o novios como se les dice en algunas partes bueno pues los dejo que lo disfruten y este es el primero miren qué bonito está que disfruten el desfile de estos hermosos geranios ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues esto es todo. Me despido de ustedes dándoles las gracias por regalarme su valioso tiempo. Si les gustó este video regálenme un me gusta, compartan y suscríbanse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima.